Entonces, pues de alguna manera vayan a ver la película, van a ver lo que yo pienso de esa parte carroñera. Este, pues sí, en mi familia sí está. Y es algo que todo el mundo trata de esconder en mi familia. Entonces, se mienten la madre el sábado y el domingo se borrachan y se sonríen. Y nadie en realidad habla de lo que pasó. Entonces, pues esta era una manera en mi caso de exorcizar eso, de platicarlo y de poderme entre ellos. Estoy seguro que cuando esté en la película me va a buscar mi familia para matarme, pero bueno, primero me encuentro. Sí, claro, sí. No tengo más que decir. Sí, sí. Lo carroñero, tanto en la mía como en la mía y en muchas otras. De muchas maneras, algunos lo tratan de disimular, la mayoría. Pero sí es parte de la naturaleza humana, yo creo. No, sí. No, sí, yo, a mí me parece que la película también debería ser ya como una parte obligada de las familias mexicanas. Tienen que ir y ver la película y saliendo de ahí ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer en dado caso de, no? Es que está bien, no está mal, pero yo creo que sentarse con los padres y decir, ¿qué es lo que quieres si llegas a morirte? ¿Qué quieres que hagamos? Nada, pues que me ingenieren y que me entierren en el cementerio donde está enterrado todo aturismo. Ok, ya sabemos. Pero creo que hay muchas cosas que no se saben y que así como está el mes del notario, que empiezo a saber, ¿no? Que hubiera la obligación de las familias mexicanas sentarse y decir, bueno, si yo me muero, te voy a dejar esto a ti. Y ahí está el testamento. Y entonces se evitarían también como muchas otras cosas, aunque al otro diga, no, madre, ¿qué es lo que hace el Bernabéu? Pues es parte de la naturaleza propia, como bien dice Pilar, por supuesto, así somos los seres humanos. Pero nos podríamos evitar muchas cosas. Es más, saliendo de aquí yo tengo una junta con mis papás.